Buenas, esto es un video para los que les interese instalar Wordpress con el script usando docker mediante un script vamos a usar en este caso Fedora que es mi historia favorita y vamos a usar unos 6 dólares, unos bajitos nada mas, este, vamos a usar un data center de región de san francisco, vamos a usar una de las tantas llaves de esta de acá, vamos a ponerle a FedoraTest, ok, como nombre del host y FedoraTest, como nombre o un tag que se le asigna, un tag name o un tag, una etiqueta vamos a ponerle al droplet que vamos a crear, a ver, es una revisada rápida ok, 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 ya esta, y le damos crear droplet ahí esta iniciando, FedoraTest una vez que nos de una IP pública a nuestro nuevo droplet que estamos haciendo, vamos a darle a un dominio también, para que el nos asigne unos certificados entonces vamos a hacemos clic en el nuevo droplet creado miramos este es el IP el público que le ha puesto copiamos vamos acá a nuestro dominio, ya previamente este ya yo le este yo ya tengo este dominio entonces vamos acá voy a ponerle la nueva IP vamos a ponerle un nombre que no se llame él y no se llame en nuestra cita se va a llamar que se llame pues no se va a pasar Henry 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 ok y le vamos a guardar se va a generar listo ahora vamos a ver una terminal a ver, espero que esté grabando esto, vamos a ver un ratito a ver, a ver bueno espero que esté grabando, vamos a ver y vamos a entrar a nuestro ya ves vamos a poner vamos a vamos a entrar al nuevo droplet ch-i guión l el root guión p 22 y la IP pública leemos enter, leemos que sí que es le ponemos nuestra clave le ponemos nuestra clave y ya estamos adentro de nuestro nuevo droplet vamos a estirar un poco más y vamos a estirar un poco más yo lo voy a le voy a poner le voy a poner le voy a poner set en force que viene de la parte de ese y nos lo voy a poner en cero para que sea permisivo y con b vamos a crear un fichero un vamos a crear el el script y le ponemos de nombre no se me install 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 wordpress por ejemplo .sh y le ponemos enter le presionamos la i presionamos la i y la tina puede estar en modo insert y como ya tenemos acá nuestro a ver cd cd yo tenia un documento cd 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 Entonces, miramos acá, miramos, le hacemos un cat aquí, a este de acá, bueno, a este de acá. Para mirar cómo está hecho, ¿no? Y como ya está listo, simplemente sería copiar aquí, copiar, y pegamos acá. Listo. Listo. Entonces, habíamos dicho que nuestro nuevo environment se va a llamar, se va a llamar Henry, ¿cierto? Entonces, vamos a cambiarle. Igual aquí, vamos a ponerle. Listo. Le ponemos un coro que sí existe, el John Titor, el viajero del tiempo. El WordPress dbhost. Bueno, vamos desde el principio. Con Center for le estamos diciendo a Salinus que lo ponga en modo permisivo a Salinus. Estamos instalando en esta línea el docker y el docker compose, el bin. Bueno, el bin puede quedar o lo podemos quitar. Vamos a quitarlo como y, como. A ver, vamos a quitarlo acá. Y con i, guión i, para que nos acepte todas. Le diga que sí cada vez que le pregunte, oye, ¿quiere instalar esto o aquello? Ya, sí, de una vez, ¿no? La y la y. Con esta línea de acá, con esta línea hacemos que el docker empiece. Con esta otra línea hacemos que el docker se habilite, cosa que si se apaga el servidor, también se prenda el docker. Con esta siguiente línea, con cat, hacemos, creamos, este, de una manera, de una manera que lo dirija. Bueno, con cat creamos el docker, bueno, el fichero wordpress3-docker.yaml y que todas estas instrucciones las ponga aquí dentro. Y le ponemos entre comillas eoff. Cuando, al finalizar de todo esto, encuentre un eoff, que va a estar el último, él va a decir, bueno, ya aquí acaba el fichero y sale creando el fichero, que es este de acá. Pero bueno, ¿qué dice acá? Va a usar la versión 3, va a usar los servicios, nginxproxy, va a usar la imagen jwilder, le vamos a poner como nombre contenedor nginxproxy, vamos a usar un restart always, cosa que si se apaga, o sea, siempre se va a restaurar. Va a reiniciar, si es que en caso se apague. El puerto va a usar el 80 y el 443, tanto para el host como para el contenedor. Va a usar los volúmenes, va a crear todos los volúmenes, para que pueda ser leído y alcanzado por medio de Let's Encrypt. Y aquí le he puesto una ruta donde va a guardar los certificados que voy creando. También le he puesto los volúmenes from, que va a usar, o sea, va a valer del nginxproxy de aquí. De estos de acá, de los volúmenes de acá. De algo parecido también hacemos o creamos otro bloque para la base de datos, le vamos a llamar db, nombre del contenedor, wp-mysql, vamos a usar la imagen de mysql 5.7, vamos a usar los volúmenes de root dbdata, donde va a guardar la configuración del mysql, va a usar en el environment, va a usar el password para el mysql, una clave bien fuerte, el 1 al 8, y ustedes ya lo cambian. Mysql database, el nombre de la base de datos, el usuario de esa base de datos, el password para este usuario de esta base de datos, va a usar el puerto tanto local como para el contenedor 3306, va a levantar aquí, aquí en esta parte de acá creamos otro bloque de WordPress, y le ponemos por nombre de WordPress-db, y en esta parte de acá, en volúmenes de root, aquí va a guardar la configuración de WordPress en HTML, va a usar los volúmenes de LessonCrip, va a depender mucho del bloque de la base de datos, va a usar la imagen WordPress, así como viene, o sea, si lo dejamos así, va a usar la más reciente, ponemos los puertos 080 y el 443, y en el environment ponemos el virtual host, aquí, si este dominio tiene que existir, así como lo hemos creado acá, para que él pueda apuntar a ese dominio, y lo pueda él, digamos, buscar y desliferar, que así existe, igual con LessonCrip host, ponemos un make así exista, en este caso yo le he puesto John Titor, que es, ustedes saben, el viajero del tiempo, el WordPress db host, el host es el db, que es aquí, con su puerto de A3306, el WordPress db user, que es el usuario de WordPress, que le hemos puesto como usuario el user, y su password WordPress también, y termina con EOF, al final, una vez que termine, él hace este procedimiento, termina dejándonos un ficherito, de extensión JML, y lo corremos simplemente con docker-compose-f, que es el file, o el fichero, o el fichero que va, que fichero va a, a correr, con app, y menos de detach, porque corren el fondo, los que corren en el fondo, y docker-ps nos va a mostrar, ya los contenedores que corren, entonces vamos a ver si funciona, a ver muchachos, lo guardamos, a ver, vamos a darle permiso de ejecución, chmod, más x, y está aquí, lo limpiamos con control-l, ls otra vez, ajá, y estamos listos para correr nuestro script, a ver, install, wordpress, install, listo, y ahí empieza a correr, vamos a ver ahora cuánto tarda, espero que Telfield esté grabando, la serie de la tercera, allá, a ver, ahí se entra en el Docker Compose bueno dejemos un rato más que siga, ya completó y ahí está iniciando ahí está descargando las imágenes ahí está iniciando el MySQL.7 vamos a ver, vamos a ver está iniciando está descarga completa ahí está creando los contenidos está corriendo, lo está levantando y ya debe estar ahora vamos a ver entonces había mucho que se llama Henry, ¿no? nuestro contenidor Henry.dextre.xyz y aquí ella debería debería darnos ajá, aquí está con su candadito ahí está y listo para instalar nuestro WordPress y aquí ya solamente pones tu nombre el título del sitio tu nombre una contraseña fuerte y tu correo que exista y le das a instalar WordPress y eso ha sido todo por hoy espero que les haya gustado y que las instrucciones ahí van a estar en el video van pausando el video y van ustedes tipeando van tipeando las instrucciones ¿no? el que quieran no es obligatorio bueno, hasta luego y gracias por ver este video un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias.